Las plantas han sido, por miles de años, las principales aliadas en cuanto a salud para los seres humanos. La herbología, también llamada herborismo o fitoterapia, es el estudio de las propiedades y las aplicaciones medicinales de las plantas y sus extractos. Esta práctica nos ha acompañado desde la prehistoria, y pese a su antigüedad, cada vez descubrimos más beneficios y aplicaciones prácticas para el tratamiento de todo tipo de enfermedades. Una de las cosas más llamativas es que la herbología ha descubierto beneficios específicos para distintos órganos del cuerpo. En este video, veremos las mejores plantas para un órgano muy importante, el cerebro. El cerebro es un órgano que está formado por una gran masa de tejido nervioso, y está protegido dentro del cráneo. El cerebro desempeña un papel en casi todos los sistemas corporales importantes, ya que coordina prácticamente todas las funciones de los distintos órganos y partes del cuerpo. Además, es el encargado de la memoria, el lenguaje y otros procesos relacionados con el pensamiento. También interpreta los estímulos externos y medioambientales, y administra el funcionamiento de las hormonas. Para ayudar con la función de este órgano, las mejores plantas son El ginkgo biloba Es una planta de Asia con propiedades antioxidantes, mejora el flujo sanguíneo y mejora la vitalidad mental. En la actualidad es más común encontrarlo en suplementos, aunque también se puede conseguir la planta y consumirse al vapor. El suplemento puede estar contraindicado para menores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, epilépticos y personas con sangrados frecuentes o que tomen anticoagulantes. El ginseng Hay dos tipos de ginseng, el ginseng americano y el asiático. Sus diferencias varían en su concentración de compuestos activos y sus efectos en el cuerpo. Se cree que el ginseng americano actúa como un agente relajante, mientras que la variedad asiática tiene un efecto vigorizante. El ginseng contiene dos compuestos importantes, los ginseng ócidos y la gintonina. Estos se complementan entre sí para proporcionar beneficios para la salud. Existen investigaciones que muestran que la ingesta del ginseng americano entre 1 y 6 horas antes de una prueba mental mejora la memoria a corto plazo y el tiempo de reacción en las personas sanas. Está contraindicado en niños y mujeres en embarazo y en lactancia, y puede conseguirse también como suplemento. Las personas que toman medicamentos para la diabetes deben controlar de cerca sus niveles de azúcar en sangre cuando usan ginseng, para asegurarse de que estos niveles no bajen demasiado. También el ginseng puede reducir la eficacia de los fármacos anticoagulantes. Las algas marinas tienen un alto contenido de antioxidantes, incluidos carotenoides y flavonoides, que ayudan a combatir los radicales libres que causan enfermedades. Los minerales y antioxidantes en las algas, como el manganeso y el zinc, ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden ayudar a proteger la salud cardiovascular. Las algas pueden conseguirlas en tiendas naturistas. También puede añadirlas a sopas y ensaladas. Los pimientos de cayena son un tipo de ají provenientes de Centro y Suramérica y se han utilizado durante miles de años para ayudar a tratar muchos problemas de salud. No solo tienen propiedades medicinales, sino que los pimientos de cayena también son excelentes para cocinar y contienen varios nutrientes beneficiosos como vitaminas A, E, B6, K, manganeso, potasio y riboflavina. La capsaicina, el ingrediente activo de los pimientos de cayena, es lo que les confiere sus propiedades medicinales, además de su sabor picante. El excesivo consumo de este alimento puede causar problemas estomacales, además, en caso de estar tomando medicamentos para la presión arterial, debe consultar al médico antes de consumir los pimientos de cayena. Las plantas mencionadas anteriormente suelen ser seguras, pero si tiene alguna afección de salud crónica, lo recomendable es que consulte con el médico para evitar potenciales efectos secundarios. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Comparte este video y dale me gusta para que otras personas también se beneficien de esta información. ¿Te gustaría apoyarnos económicamente? Tu aporte económico hace que sea posible que sigamos llevando esta información a otras personas. En la descripción del video encontrarás el link para que nos apoyes. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.